¿Qué es Marcel Lajos Brovia? Marcel Lajos Brovia nace el 21 de mayo de 1902 en Hungría y es reconocido como uno de los arquitectos y diseñadores industriales más importantes del siglo XX y también reconocido como padre del movimiento moderno. En su juventud, Marcel tenía inclinaciones hacia las ideas de pintura y escultura, pero es por esto que decidió ingresar a la Escuela de Bellas Artes de Viena. Pero como se nos cuenta en una entrevista que se le realizó en 1974, él no estaba muy satisfecho con el ambiente que se impartía allí, por lo que decidió retirarse y tener un poco más de contacto con las cosas prácticas de la vida y se ofrece como voluntario en un taller de escultura, pintura y arquitectura del artista Hans Walleck, que era un artista muy influyente en Viena en la época. Es allí donde se cree que empieza a generarse su gusto por la arquitectura, ya que aquí empieza a tener más contacto con ella. También nos cuenta Christopher White en su libro de Muebles e Interiores que él tuvo contacto con el arquitecto Alfred Forbat y éste le ofrece el folleto de la Bauhaus que recién estaba iniciando en esos años. En otoño de 1920 empieza a estudiar ya en la Bauhaus. Aquí empiezan a influenciar las personas que le enseñan, ya que recibe cursos de introducción de todas las disciplinas que se hacían en la escuela por el artista Johannes Iten. También le enseñan Walter Gropius y Joseph Satchman en un taller de carpintería. Cabe de decir que Breuer tuvo dos máximos influyentes. El pintor le dio al vanguardismo abstracto surreal y expresionista Paul Klee y también al fundador de la escuela Walter Gropius, quien también era un buen amigo suyo. Gropius le propone hacerse cargo del taller de carpintería de la Bauhaus. Allí sus diseños se vuelven famosos a partir de la silla B3 o silla Wasile, quien recibe ese nombre en honor a su amigo Vladimir Kandinsky. Y por la cual es conocido, pero no debemos olvidar también que desarrolla una línea de mobiliario basada en el diseño de muebles de aluminio y de madera curvada, creados en los años 30 y las cuales se inspiran así a las demás generaciones de diseñadores. Recordemos que estamos en la década previa a Guerra Mundial y el nazismo estaba ganando fuerza. Breuer entonces tiene que mudarse a Alemania, ya que su religión judía lo haría víctima de aquel totalitarismo. Se mudó a Inglaterra teniendo relaciones sociales con grupos arquitectónicos como la Mars y The Circle, un grupo de artistas y arquitectos. Contacta con arquitectos de renombre como Ben Nicholson, Naum Gao, Henry Moore, entre otros. Luego de esto, es invitado por Gropius a Estados Unidos, donde él estaba ejerciendo para que sea profesor de la Universidad de Harvard. Allí se asocian y proyectan una serie de casas que serían las bases de los principios del movimiento moderno. La extraordinaria personalidad integradora y visión de Gropius es captada por Breuer en su estrecha relación. Sin embargo, Breuer participa de una personalidad más intuitiva y Gropius más reflexiva, lo que conforma un gran equipo cuando deciden colaborar juntos durante sus primeros años en América. No cabe duda de la influencia que Gropius ha tenido en Breuer. La visión sistémica que Breuer asimila, que acepta la complejidad que nos excede, nos ayuda a ver el todo, apreciar sus interacciones y establecer las características que son propias del conjunto y distintivas que no existen en las partes. Es lo que lleva a Breuer al éxito en su propuesta de la vivienda binuclear o la casa Geller, que sucede después de la separación o el deseo de emancipación de Breuer de Gropius, lo que realmente provocará la disolución de su colaboración, pero no de su amistad. La casa Geller fue la primera en usar el concepto de Breuer de la vivienda binuclear, caracterizada por tener en alas separadas y divididas por un hall de entrada, los dormitorios por un lado y la cocina-sala y comedor por el otro. En 1946 abrió un estudio en Nueva York, donde proyectó junto con el italiano Pierre Luigi Nervi y el francés Bernard Serfouge el nuevo edificio de la UNESCO en París. En 1956 fundó en Nueva York la Marcel Breuer as Societies y en aquella época adoptó el cemento como material de construcción y con él un nuevo lenguaje arquitectónico, el brutalismo. Es así como en 1966 diseñó el Museo Whitney de Arte Americano en Nueva York. Es parte también de este estilo el Centro de Investigación IBM, quien nos demuestra una preferencia de Breuer por diseñar plantas en forma de Y. Finalmente muere en Nueva York el primero de julio, dejando un gran legado para analizar y así tener una mejor visión de sus ideales. y así tener una mejor visión de la UNESCO en la UNESCO en la UNESCO en la UNESCO en la UNESCO. y así tener una mejor visión de la UNESCO en la UNESCO en la UNESCO en la UNESCO en la UNESCO.